¿Cuánto tiempo estuve fuera, fuera de mi casa? A California me largué y una fortuna yo quise hacer Y solo encontré treinta días de soledad ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches de amor? Pero ya me voy, a casa yo me voy El invierno terminará y la primavera volverá El invierno terminará y la primavera volverá Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás ¿Cuánto tiempo estuve fuera, fuera de mi casa? A California me largué y una fortuna yo quise hacer Y solo encontré treinta días de soledad ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas noches de amor? Pero ya me voy, a casa yo me voy El invierno terminará y la primavera volverá El invierno terminará y la primavera volverá Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás Y regresaré y sé muy bien que tú me esperarás ¡Gracias! 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 Gracias.